Sin duda una de las consultas más frecuentes que tenemos los médicos y fundamentalmente los cardiólogos es la presencia de esos síntomas tan molestos como son el dolor de cabeza, la presencia de mareos y es muy frecuente que ante esta situación al hacer el control clínico detectemos que el paciente tiene la presión elevada. Esto ocurre habitualmente cuando la presión está por encima de 140-90 en términos comunes por arriba de 14-9. Cuando nosotros tenemos más de dos registros con estas características es importante hacer la consulta médica tener en cuenta que no siempre la presión alta se acompaña de síntomas muchas veces evoluciona en el tiempo y no presenta los síntomas característicos entonces en las dos situaciones hay que hacer la consulta fundamental para el tratamiento en primera instancia la dieta, la dieta sin sal, realizar ejercicio porque todo lo que sea ejercicio mejora la circulación y mejora sobre todo la dilatación de las arterias de los miembros lo que colabora en bajar la presión. Si bien sabemos que la presión arterial elevada se puede relacionar con enfermedad cardiovascular también es importante saber que si realizamos el tratamiento y hacemos una dieta adecuada es muy poco probable que sea desencadenarse una enfermedad de esta característica.